Aclarando, un luchador independiente, me arrosé con gente de tripla, querían ver ustedes, pues aquí vieron el resultado, el ingobernable mayor humilló a su antojo, a la cabeza que quiero de mis pies, en la parte, te la regresé hace una semana, tú lo hiciste, esta vez yo lo hago, y así sucesivamente, donde nos paremos, nos vamos a desmadrar perro, entiéndelo bien, he salido de una empresa, porque quiero libertad, quiero nuevas rivalidades, y sin tanto bla bla bla, quiero tu cabeza, perro, y no me importa donde tú vayas, ahora yo te voy a corralar, ¿Qué dice falta? Son miles de preguntas, se la viven ahí, ya lo dije, yo te impuesto, antes ponían que era mi empresa, ahora soy libre, ahora sí, voy a ser el primero en filmar, nada más que un buen promotor se anime, porque todos hablan, pero a la mera mera, o a la mera hora, ahí le entra. Yo vengo representando al caos, ¿por qué? Porque soy el campeón de caos, hoy lo defendí, mi primera defensa, exitosa, ¿cómo? Como me encanta, humillando, desmadrando, y demostrando que no me importa en cualquier arena, sigo siendo el rey, pero todo puede pasar, pero lo vuelvo a decir, como independiente, ¿ok? fecha, donde me quieran, ahí estaré, pero eso sí, si voy a su casa de ellos, no se la van a acabar, porque ya miraron esta noche, quedó otro perro, un perro, un perro, un perro.